El día de hoy vamos a realizar una demolición de un predio. Este predio en el año 2021 tuvo dos diligencias de registro de allanamiento a través de dos procesos investigativos distintos que permitió desarticular dos estructuras criminales dedicadas al microtráfico y capturar a 24 actores criminales. De ahí se inicia un proceso investigativo administrativo con la alcaldía y hoy este predio que genera acá en el barrio un foco de inseguridad donde habitantes en condición de calle y habitantes ingresan porque el predio se encuentra desocupado a consumir estupefacientes, estamos bajo esta actividad retornando la seguridad a este entorno, a este barrio. Y el mensaje es claro a todas las estructuras dedicadas al microtráfico. La Policía Metropolitana de Ibagué, en coordinación con nuestra alcaldía a la Secretaría de Gobierno, realizamos varias, digamos, actividades que afectan esas estructuras criminales. La primera, a través de la prevención con los patrullajes constantes del personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes capturando estos actores criminales que se dedican a vender estupefacientes en las calles, en los parques. A través de la seccional de investigación criminal, procesos investigativos articulados con la Fiscalía General de la Nación, realizamos desarticulaciones de estructuras criminales dedicadas al microtráfico que nos permiten impactar de manera positiva la seguridad de nuestra ciudad. Y una labor preventiva con el personal de prevención ciudadana que estamos asistiendo a los colegios, a los entornos escolares, con el fin de realizar unas campañas de sensibilización a nuestros jóvenes, a los estudiantes para evitar que ellos caigan en las situaciones de drogadicción. Es así que en lo que va corrido el año hemos realizado 239 capturas de personas dedicadas al microtráfico. Se han realizado más de 104 diligencias de registro de allanamiento y se han desarticulado 14 estructuras dedicadas al microtráfico que nos han permitido incautar más de un millón de dosis que hemos sacado de circulación y que hemos evitado que nuestras niñas, niñas, jóvenes y adolescentes las consuman. Y es un trabajo articulado con la Alcaldía, con la Secretaría de Gobierno y hemos realizado 710 campañas en diferentes instituciones educativas que permitan concientizar a nuestros estudiantes y evitar que caigan en este flagelo de las drogas. Es un trabajo integral, un trabajo articulado y por eso el día de hoy estamos realizando esta actividad que permite retornar la seguridad a este barrio y poder, bajo la demolición, acabar con este foco de inseguridad y seguir trabajando articuladamente con nuestra Alcaldía para brindar la seguridad a nuestra ciudad. Muchas gracias.